Así como cuando Sergio Ramos le metió un gol al final del partido al Atlético de Madrid en la final de la Champions League 2014, ahora es tu turno de meterle un gol de último minuto al ser bachiller con nuestro curso de refuerzo. En esta recta final, prepárate para el examen con más de 2.000 ejercicios de práctica, 80 clases grabadas con profesores especializados, 7 simuladores idénticos al examen de verdad y video lecciones de todas las materias. Porque para obtener más de 900 puntos siempre es necesario un refuerzo que nos permita ganarle el partido al ser bachiller.